¡Hola, simples mortales! Bienvenidos a Destripando la Historia con Pasco y Rodri. Hoy os vamos a hablar del dios Hades. Es el hijo más mayor de Cronos. Se lo come porque está muy loco. Fueron devorados otros cuatro hermanos, evitando así la profecía de Urano. ¡Oh! Por Zeus son liberados. En el tártaro ducharon, a los cícropes reclutaron. ¡Oh! Les dan unos regalos, uno para cada hermano y a su padre se enfrentaron. ¡Aves! Tiene un casco, cuando lo usa no pueden tocarlo. ¡Aves! Con sus hermanos revienta Cronos y hacen un reparto. En su reino lo controla todo, mola mucho así que sale poco. Tiene un carro negro, tiene un super perro, tiene río propio y un barquero viejo. ¡Oh! Está buscando reina, se fija en su sobrina y la garra de la pierna. ¡Oh! De meterse cabrea. ¡Como no encuentra a mi hija, no hay más plantas en la tierra! ¡Aves! Tiene un hermano mío, suelta a mi hija, no se ha estormentido. ¡Aves! Tiene un camino, le das semillas, un aperitivo. ¡Hija! ¿Comiste algo de lo que te dio Hades antes de salir del inframundo? Sí, mamá, estas semillas de Granada. ¡No, idiota! Ahora tendrás que pasar seis meses al año junto a él y yo me pondré muy triste y haré que no crezcan las plantas. ¡Pues vale! ¡Oh! 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 Dos tipos se infiltraron por flipados, les guiaron y les dejan encadenados. ¡Oh! 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 Heracles aparece. ¡A Teseo te lo llevas, pero este no se mueve! ¡Aves! Tiene un ser divino. El más temido, en realidad le importa, es un camino. ¡Aves! Tiene un ser divino. Es muy probable que sea tu tío.